¿Saben por qué no estoy subiendo videos? ¿Saben? ¿Por qué? Porque estoy intentando verificar esto Estoy intentándolo, ¿ya? Estoy intentándolo, así que si ven que no subo videos es por esto, ¿ya? Es por esto, porque estoy intentando verificar esta mamada Y miren lo que me cuesta, miren lo que me cuesta esto Miren esa cantidad de intentos, miren Me cuesta caleta Así que es eso Es eso porque me demoro mucho Porque estoy intentando verificar esto Así que aguanten, que creo que tengo la esperanza de que se pueda subir A fines de septiembre o a inicios de octubre Tengo esa esperanza Y solo eso, chao